Es mucho más fácil presentar conclusiones o presentar propuestas o presentar proyectos o presentar resultados que presentar algo que tenemos que construir y que en muchos casos tenemos muchos puntos por definir y muchos temas que todavía hay que aclarar. Por ese motivo yo os voy a hacer al final las reflexiones, os voy a presentar el modelo de compartir de imagen que tenemos en Cataluña y voy a hacer unas puntualizaciones de cómo podemos ir trabajando para esta patología digital incorporarla en este modelo o trabajar en un nuevo modelo que permita cubrir las especificaciones concretas que tenéis vosotros. Esta transparencia ya ha salido, ya ha salido la ha puesto antes Marcial y es lo que Marcial ha explicado como el gran reto, que es la integración de los sistemas de información, vuestros sistemas de información, el sistema de información del servicio de agencia patológica, junto con los sistemas de información de cualquier hospital. Pero no tan solo es la integración, sino en realidad es tener un flujo de trabajo totalmente digital. Y tener un flujo de trabajo digital en el cual todos los pasos y todos los procesos sean de manera digital. Y eso conlleva un cambio en vuestra manera también de trabajar, conllevará un cambio. Y este flujo no tan solo refleja un flujo de trabajo, sino también refleja una formalización. Y la formalización es lo que ha dicho Marcial de tener estándares. Y estos estándares se basan en consenso, en definición de criterios, en definición de buscar modelos que sean comunes, en buscar modelos que se puedan aplicar en cualquier sistema y dispositivo, y esos son los estándares. Pero con los estándares por sí solos no nos sirve. O sea, un estándar normalmente se define, se escribe con grandes, para cubrir todo, todas las posibles causísticas. Necesitamos unas guías, unas pautas. Y eso es lo que hace IHE. IHE nos dice cómo el montón de estándares que hay en el mercado los podemos coger y utilizarlos en casos de usos muy concretos. Los radiólogos, los radiólogos que tenían el estándar DICOM para poder meter la imagen y poder mover la imagen, con eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque mientras la resonancia magnética generaba la imagen y la podían guardar y la podían ver el radiólogo, el sistema no estaba integrado con el resto del hospital. Entonces, se definieron cómo utilizar todos los estándares para tener un flujo de trabajo digital. Y esa definición de estándares es IHE. Marcial lo ha dicho, pero no ha dicho una cosa, que es que se está trabajando en el perfil de IHE de Antigua Patológica y que Marcial es el vicepresidente. Eso nos lo ha dicho. Pero tenemos la suerte de tener una persona de referencia en esto. Este es el primer paso. Tenemos que tener claro que al trabajar de una manera formalizada, supondrá cambios también en vuestros modelos. Y que tenemos que definir muy bien esos circuitos. Al final, el definir en los circuitos llega a eso, a formalizar. Y aparecen sistemas y componentes que hasta ahora no teníais, pero que evidentemente tendremos que dotarnos. Tenemos que dotarnos un sistema de almacenamiento de imagen, tenemos que dotarnos un sistema de ver la imagen. Y fijaros que me es igual quién es ese sistema, me es igual con qué lo voy a ver, me es igual cómo lo voy a adquirir esa imagen. Lo que importa es definir los flujos y utilizando los estándares. Pues todo esto es lo que hace IHE. Y esto es lo que dice Marcial, que se define y eso es a nosotros, a los informáticos, a los que nos toca implementarlo. Pero no solamente nos toca a nosotros implementarlo, es que esos criterios también para dotarse de las infraestructuras en vuestros servicios. Señores, o sea, cuando se tiene que dotar de un nuevo escáner, el nuevo escáner tendría que cumplir esto. Si no, poco podremos hacer los informáticos. Cuando se compra un nuevo visor, el nuevo visor tendría que cumplir estos estándares. Si no, poco podremos hacer. O el coste será muy alto. Eso nos lleva a la segunda reflexión, es que la industria se tendrá que alinear con los requerimientos que se van marcando. La industria tendrá que alinearse con los requerimientos que se van marcando. ¿Y quién marca esos requerimientos? Vosotros. ¿En base a qué? A lo que se vaya a definir. Si no definimos muy bien ese flujo, si no definimos muy bien el uso de esos estándares, no podemos pedir y la industria continuará marcando sus estándares en función de sus objetivos, que son muy lícitos, que es vender más. Esto, los cuatro pasos, que es también lo que ha explicado Marcial. Tenemos que digitalizar, almacenar, transmitir y visualizar la información. Y en eso, si no somos capaces de tener todos estos pasos, estos componentes, los módulos digitalizados, podemos tener este flujo digital. La digitalización, esto es la falta que os explique en función de los dispositivos, ya explicado en Marcial, el formato, aquí hay una parte importante que es el formato de la imagen y la compresión. Aquí, el formato de la imagen, todo apunta que los volúmenes son tan altos que el formato debe ser JPEG 2000 y se está marcando como tal. De hecho, en los perfiles de IHE se marca ese JPEG 2000 y los niveles de compresión también. Bien, una cosa importante de IHE es que unos señores definen normas, otros señores cogen y dicen esas normas, cómo se aplican en el mundo real, es IHEG, pero después la industria tiene que demostrar que eso lo cumple. Y los compradores no tienen que preocuparse de que tienen que integrar porque saben que ese dispositivo cumple con lo que está definido IHEG. ¿Y cómo lo hacen? Porque cada X tiempo hay unos eventos que se llaman los Conectatón donde las empresas tienen que ir allá físicamente y demostrar que pueden cumplir esas normas. Muy bien, eso es una herramienta también para que nos ayude a desplegar modelos como los que os he explicado, como los de integrar toda la información en un proceso. El formato de la imagen, la compresión nos servirá. Aquí, el formato se está marcando principalmente JPEG 2000 y con la compresión. Las prácticas de dispositivos, la velocidad, la integración, la resolución, Marcial ha puesto un ejemplo, si desde el dispositivo que genera, pasarlo a un formato JPEG 2000, tardamos dos minutos o algo así, tendremos un problema. Por eso es tan importante también que los dispositivos, que los proveedores, que la industria vaya incorporando estas definiciones. El almacenamiento, el almacenamiento es un grave problema, es un grave problema por el volumen alto, de 20 gigas a, lo he explicado Marcial, 30 teras, un espacio, un servicio, ya no pequeño. Pensad que el sistema de imagen digital de toda Cataluña, donde estemos guardados todos la imagen de toda Cataluña, son ahora 511 teras. O sea que, os lo comeríais vosotros en nada. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar que tenemos que hacer nuevos modelos. Un modelo de eso ya no nos sirve. Y tampoco nos sirve el modelo de coger y poner que cada hospital asuma todo este gran volumen. O sea, si cada entidad tiene que suministrar un gran volumen de información, requerirá de unas grandes infraestructuras, no solamente en vuestros servicios, sino también en infraestructuras tecnológicas. Porque gestionar teras y teras, no solamente necesitas máquinas, necesitas recursos para monitorear esas máquinas, necesitas técnicos que puedan monitorear esas máquinas. Por lo tanto, nos tiene que llevar a pensar y a definir nuevos modelos de cómo podemos tratar esos teras y teras y teras que generarías. La transmisión, si una vez tenemos la imagen, esa imagen ocupa muchísimo, pero ¿cómo la hacemos mover? ¿Cómo la hacemos mover de un dispositivo a otro dispositivo? ¿Cómo la hacemos mover de un dispositivo a otro dispositivo? ¿Qué genera un dispositivo en el cual vosotros vais a verla, a transmitir, a interpretarla? Eso es la transmisión, se basa en un estándar que es el DICOM. El DICOM, que es el estándar que nació en la radiología diagnóstica por la imagen, ha ido evolucionando y evolucionando y ya tiene una especificación para patología. Por lo tanto, los proveedores de dispositivos saben que para poder generar, para poder compartir una imagen que generan, tienen que utilizar este estándar. Todo dispositivo que no utilices el estándar tendremos claros problemas de mover la información que ha generado de un sitio a otro. Tendremos problemas para moverla dentro de nuestro propio servicio y tendremos problemas para moverla dentro de otros módemes de servicios comunes. Y esto sería necesario a la hora de abordar modelos como los que os he planteado. Esos teras y teras y teras de información que vais a generar, si no tenemos un estándar común, ustedes, tenemos un coste muy alto y no podremos moverla. El fichero, como os he dicho, la imagen se apunta a JPEG 2000 con modelos de compresión que permitan mover y ver la imagen en streaming. Es que es el JPEG IP. Esto nos hace permitir mover la imagen en streaming y más o menos bajar. Aquí la ventaja que tenemos es que la tecnología en esto avanza mucho y esto es lo que tenemos hoy, pero mañana posiblemente tengamos nuevas formas de mover la imagen, igual que también el coste de las infraestructuras también va bajando. O sea, mientras 30 teras hace unos años tenía un precio, ahora es muchísimo más bajo. O sea, cada vez cuesta menos guardar información en cuanto al físico, pero no en cuanto a las infraestructuras de comunicaciones, de administración y de supervisión de gestión de toda esa imagen. Hay de todos esos documentos. El otro es la visualización. Necesitáis sistemas de alta resolución, el monitor ya no es de alta resolución. Monitores y sistemas que permitan el tratamiento de las funcionalidades de una manera estándar. Si yo, si tomo la información que se genera, es estándar, la manera que la movemos es estándar, tú podrás tener visores que sean estándares que no dependerán del señor que ha generado la imagen. Será igual. Eso es a lo que tenemos que llegar. Si somos capaces de tener modelos estándares, si somos capaces de tener ese flujo definido, podemos ir jugando con los diferentes componentes. Y eso también depende de llevar software para el tratamiento de esa imagen, que no dependerá del señor que la ha generado. Ese es el gran salto de la patología digital. Me da igual que en general la información, porque yo después lo podré mover de un sitio para otro y llegar a quien lo visualiza, quien lo diagnostica, quien la trata, con sistemas también independientes. El hecho de la visualización supone también un cambio, ya lo ha apuntado en la ponencia anterior marcial, en la manera de trabajar vuestro. O sea, cuando estaba preparando, yo me hacía una reflexión de que vosotros, en cierta manera, hay un cambio también muy similar a cuando algunos profesionales y esenciales estaban, incorporaban el PC y incorporaban el usar las tecnologías. En una nueva manera. O sea, aquí también tenéis una nueva manera de trabajar. Y esto, que lo he intentado dibujar en una manera muy sencilla, es el modelo que nosotros tenemos en Cataluña para compartir imagen. Cuando he puesto aquí los PACS, aquí, esto es un hospital, un proveedor de salud. El PACS es el sistema de almacenamiento de imagen médica que cada hospital tiene. Donde guarda, ya no solo de radiología, sino que empiezan a guardar más imagen. Los PACS evolucionan hacia lo que se llama el neutral vendor, o sea, me es igual lo que genere, la imagen que se genera, y es el antagno resonancia de dermato, de electro, me es igual, siempre que cumpla el estándar, DICOM, y lo puedo ir moviendo con ese estándar, que os antes os he explicado. Bueno, pues estos sistemas envían la imagen a un repositorio central de imágenes. Este repositorio central de imágenes, vamos guardando la imagen, todas las imágenes. Actualmente tenemos, como os he dicho, unos 511 teras de imagen. Y esto vosotros lo coméis. 511 teras desde el año, creo recordar, 2009 o así. O sea, que es poco. Son unos 35 millones de estudios, ahora. 20 millones que comentó Francesc, que ha actualizado ahora, son unos 35 millones de estudios. La imagen que enviamos aquí es asociada a la historia clínica compartida de Cataluña. Eso quiere decir que no es dibujado por aquí, pero los sistemas de información envían un mensaje aquí diciendo que he copiado una imagen. He puesto una imagen a disposición del sistema. O sea, el hospital Vallebrón coge, copia una resonancia magnética, envía una resonancia magnética al repositorio, y después le dice a la historia clínica, he puesto una resonancia magnética de Carlos Gallego. Eso se guarda en la historia clínica compartida de Cataluña, esa referencia. Cuando cualquier profesional de salud clica sobre la historia clínica, sé dónde está esa imagen y la muestro. Este es el modelo que tenemos en Cataluña para la imagen digital. No solamente la puedo mostrar desde el visor, sino también, ahora, le damos la funcionalidad para que la estación de trabajo del profesional pueda incorporar esa imagen. O sea, no te abro el visor para que tú la veas, sino que te puedo dar la imagen y tú en tu casa haces lo que quieras con ella. ¿Vale? O sea que, no tan solo mostramos la imagen, sino también la distribuimos. Este modelo, para incorporar la patología digital, no nos sirve. Tenemos que mejorarlo. Tenemos que cambiarlo. No nos sirve por varios motivos. Primero, el volumen. Primero, ordenarlo dentro de vuestras casas. Coger y que vosotros os conectéis a algún PAX es inviable. Es inviable. Es inviable porque los volúmenes que generáis supondrían un cambio muy importante en los sistemas de almacenamiento de los hospitales. fuera de que ya tendríamos resuelto que todos los dispositivos de vuestro servicio sean un DICOM y puedan compartir la información. El segundo problema que tendríamos es los anchos de banda para publicar la información aquí. con una imagen con lo que pesa una imagen de patología, los anchos de banda de aquí tendríamos que repesarlos. si tengo que subir 30, 40 teras de golpe pues eso significa que por ese camino no irán más que durante un tiempo una imagen vuestra y no irán otras cosas. Por lo tanto esto lo tendremos que repasar. Esto de aquí también. Y lo mismo cuando los profesores consultan. Cuando otro profesional se la quiere utilizar en otro hospital o otro pueblo de salud. Por lo tanto esto lo tenemos que revisar. No nos queda más. Pero también como ha dicho Francesc García Cuyas este es un modelo que nos ha ido muy bien es un éxito pero que tiene muchos puntos de mejora de eficiencia y de calidad. Y ahora estamos en un proceso de transformación de este modelo. Estamos en un proceso de transformación del repositorio central de imagen y del modelo este de aquí. De que cada hospital tenga su sistema de almacenamiento que después se envía ya. Para que es una idea una imagen en estos momentos puede estar la misma resonancia magnética puede estar en tres sitios a la vez. Tres sitios a la vez. Y este señor la puede tener aquí una o dos veces aquí otra vez y si la otra copia en otro sitio. Tres o cuatro veces y son espacios no solamente es el espacio de almacenamiento sino que es toda la gestión alrededor. Cuando nosotros hablamos de un Tera el coste de un Tera no es el coste de un Tera cuando vais a comprar al Media Market un disco duro externo. Tú vas a comprar al Media Market un disco duro externo y es el coste de ese y después lo enchufas en tu PC. Ya está. Pero cuando tú coges un Tera aunque lo coges del Tera del Tera del Media Market el coste del Tera en cualquier organización es mucho mayor porque ese Tera se ha de gestionar. Se ha de integrar en los sistemas se ha de monitorizar se ha de estar funcionando todo las 24 horas se ha de tener copia de seguridad se ha de estar replicable si se falla se ha de continuar el otro Tera alrededor al lado para que vosotros no os deis cuenta y que tenga el menos impacto posible o sea el coste del Tera del Media Market es tres veces mayor el coste del Tera en vuestras infraestructuras en vuestras instituciones. Por lo tanto si yo voy mirando que la imagen la tengo por aquí distribuida, distribuida desperdigada y la voy duplicando y duplicando tendré que pensar nuevas fórmulas nuevas fórmulas que me digan dónde está la imagen dónde está esa imagen más que tener yo la imagen. Me importa más saber que hay una imagen patológica de Carlos Gallego y dónde está que no tanto tenerla yo o tenerla en el hospital clínico o también en el hospital del mar o el Vallebrón donde tenemos que ir a modelos de ese tipo si no las infraestructuras que tendremos que dotarnos para ir moviendo toda esa imagen será muy alta y por lo tanto el coste y esas reflexiones son las que tenemos que ir haciendo también para incorporar la patología y también la reflexión que nosotros estamos haciendo es que si todo esto que ahora no habla DICOM si todo esto hablase DICOM igual que los servicios de diagnóstico por la imagen igual que vosotros cuando vuestros dispositivos hablen DICOM podréis desarrollar servicios alrededor de él con independencia del fabricante que genera la imagen pues aquí igual nosotros podemos desarrollar servicios o sea podrán abrir servicios alrededor de este gran volumen de información por independencia de quien la generare y aquí la imaginación vuestra la imaginación al poder tenemos una gran base de datos para docencia investigación lo que queráis servicios de learning servicios de los servicios en los que sos la imaginación muy bien un poco como conclusiones más que conclusiones como la lista de trabajo que nos tenemos que llevar después de esta jornada es primero el flujo de trabajo el flujo de trabajo de vuestros servicios tiene que digitalizarse tiene que normalizarse y tiene que trabajar con sistemas de información interoperable los sistemas de información vuestros tienen que ser interoperables y no tan solo con vuestro hospital ya los sistemas de información por mucho que sean departamentales tendrán que hablar con cualquier proveedor de salud quien ha hecho sistemas de información pensando que solamente tiene que hablar con su hospital se equivoca mañana o pasado mañana tendrá problemas los servicios ya no no dependen del hospital comparten la información con cualquier otro centro por lo tanto los sistemas de información deben ser interoperables con cualquiera no solamente con el hospital donde estáis físicamente o con el hospital con el cual que se den los servicios porque es el gran salto del digital cuando tengáis digital todo el proceso todo el servicio tendréis nuevas formas de trabajar unas formas de hacer vuestro servicio será el gran cambio de la patología cumplimiento de IHE aunque sea borrador aunque solo haya un patólogo en el grupo ¿vale? borrador pero hay que cumplir a nosotros informáticos nos toca definir hacer que funcione pero a vosotros nos toca también pedirlo pedirlo a la industria que cumpla promoverlo nosotros nos toca promoverlo explicarlo es la única manera de tener ese flujo digital y ese flujo que después lo podamos expandir y poder definir proyectos y modelos comunes imagen cumplimiento del DICOM JPEG 2000 la imagen y DICOM para transmitirla existen sistemas propietarios estos tienen que adaptarse igual que en su día lo hizo la radiología ya no hay nadie que no hable DICOM y los que no hablaban DICOM pues se adaptaron o murieron aquí ha caído un meteorito y los dinosaurios ya y nos toca a nosotros a todos a la administración ir pidiendo comentar definir ir pidiendo y vosotros también pedir y utilizar el LIPAP y adaptar los PACs de un modelo de almacenamiento de imagen en Cataluña tenemos que definir aquí he puesto el motivo patológico de este error tenemos que definir el modelo de patología digital tenemos que definirlo tenemos que definir el modelo para compartir la información y también para lanzar nuevas maneras de trabajar hay que definir los modelos los modelos de nuevas formas de trabajar que es que definimos nosotros y nosotros ver como implementamos las TIC para ayudar a esa nueva forma de trabajar y hay que definir ese modelo no lo tenemos lo que tenemos no nos sirve y aprovechar también estamos en el momento justo de aprovechar que tenemos que estamos en un proceso de reflexión del sistema de repositorio de imagen médica y el modelo de compartir imagen médica para incorporar la patología es el momento ya que tenemos que hacernos nuevo pensemos ya como podemos ir incorporando la patología como las diferentes entidades que más estáis avanzando en eso lo podemos ir incorporando como algunas entidades hospitales y proveedores que ya tenéis esa información digital la podemos ir incorporando como poder compartir como tener esa base de datos conjunta como poder generar servicios alrededor de esa imagen no solo la imagen sino la información alrededor que se genera y estos son los retos y en la inauguración se apuntaba a eso un grupo de trabajo y eso es lo que os invitamos los que os pedimos trabajar en eso pero también os pedimos que os incorporéis en esos modelos de reflexión que os incorporéis en estos trabajos que empezamos a hacer para transformar la imagen digital de Cataluña para que también esté la patología para que igual que en su día lo hicimos solamente con diagnóstico por la imagen y ahora ya no solamente con diagnóstico por la imagen en este nuevo modelo después habrá mesas también que hablaremos de eso en este nuevo modelo también esté la patología nada más muchas gracias y ahora hacemos cualquier pregunta o duda aplausos